Si eres una de las personas que sigue utilizando alguna de estas modas tienes que quedarte a ver este video para que sepas cuáles son las tendencias de moda que deben de terminar ya en este 2019 ¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y este video quédate hasta el final porque te voy a decir las tendencias de moda que para mi deben de terminar en este 2019 y es que la verdad muchas de ellas ya se ven demasiado repetidas ya muchas de ellas exageraron en muchos sentidos y otras simplemente no tienen ni por qué existir Así que si quieres saber cuáles son estas tendencias de moda que deben de terminar en este 2019 quédate conmigo Número 1 y es de las peores modas que para mi existen y es de las que deben de terminar porque deben de terminar en este 2019 son las famosas sobaqueras o no sé qué otro nombre tienen pero yo las he conocido, muchas personas que las llaman sobaqueras son estas bolsas que utilizan los hombres y que llevan exactamente abajo de su axila y yo creo que es por eso que llevan el nombre de sobaqueras y es que sinceramente a esta sobaquera no le encuentro ninguna función porque normalmente los hombres que utilizan estas famosísimas sobaqueras llevan su billetera, su celular y sus llaves simplemente llevan eso en esa sobaquera y ¿para qué? además de que siempre la traen debajo de su axila y no agarrada de la mano o en su mano, simplemente siempre abajo de su axila no importa de qué marca sea tu sobaquera si es Louis Vuitton, si es Gucci, si es la marca que tú quieres si es original, si es pirata, simplemente no la utilices si lo que quieres es llevar tus cosas, tus pertenencias, tu billetera, tu celular, tus llaves lo que quieras en algo que no sean las bolsas de tu pantalón ¿por qué no las llevarías ahí? pero si quieres llevarla en otro lugar pues podrías utilizar alguna otra bolsa alguna otra cosa, que existen muchísimas, muchísimas que son bolsas para hombres donde podemos llevar nuestro laptop nuestros cuadernos, nuestros apuntes lo que nosotros necesitemos y lo echamos ahí te van a dar muchísimo más estilo y te van a hacer lucir muchísimo mejor que una bolsa que llevas abajo de la axila tendencia de moda número 2 y esta de verdad, de verdad que yo creo que es también otra de las que deben de morir no estoy tan peleado con ella como quizás con las obaqueras pero sí, sí me estresa un poquito cada vez que veo los logos enormes de las marcas que utilizan en la playera, en el pantalón, en donde la traigan la verdad que no, ya eso es muy 2016, 17, 18 deja esas tendencias de moda en aquel tiempo incluso nunca me ha gustado a mí utilizar ropa con la marca enorme que se vea y sí, sí, lo entendemos, sabemos que estás utilizando una ropa de marca una ropa que te explotó quizás carísima pero no tienes por qué andarlo poniendo frente a toda la gente porque para vestir bien y con buen gusto uno, no es necesario gastar miles de pesos y dos, no debes de estar luciendo la marca y estar exponiéndola ahí para lucir bien y vestir bien no tienes que hacer nada simplemente teniendo buen gusto y con eso lo haces y ¿sabes qué es lo peor de qué? utilicen la marca o el logo enorme en su ropa es que muchas veces esta marca o esta ropa que están utilizando es pirata y no es original y eso lo hace mucho peor es mejor utilizar prendas con marcas de logos pequeñas o sin logo principalmente te hace ver y lucir muchísimo mejor ya que el no llevar un logo enorme te hace ver mucho más sofisticado y con estilo además que siendo sinceros la ropa que tiene logos enormes no la vas a poder utilizar más de tres veces porque si la llegas a utilizar más veces va a parecer que eres un retrato que siempre te vistes de la misma forma y con lo mismo y que no tienes más ropa a diferencia de la ropa que no tiene logo que no tiene marca que no tiene algo llamativo en el frente la puedes llegar a vestir más veces con diferentes outfits y nadie se va a dar cuenta tendencia número 3 y esto es algo que se puso muchísimo de moda en este 2018 fueron los dad shoes o los zapatos o tenis de papá en el 2018 a principios de año tuvieron sus meses y fin, punto, se acabó ya, ahí se quedó no deben de seguir y no deben de venir en este 2019 son grandes, sin estilo, sin nada muchas veces sus diseños se ven hasta sucios si no eres un papá de 40 años que se levanta por las mañanas para dejar a sus hijos en la escuela y que va vestido de pants no los utilices es más, si tienes 40 años ni siquiera tú lo puedes utilizar tendencia número 4 que debe de morir también en este 2019 y es otra de las cosas que me crean mucho conflicto o no sé cómo decir que cada vez que veo a una persona con un cinturón y el logo de la marca enorme me crea una ansiedad pero fatal igual que la ropa con los logos enormes de la marca no tienes que mostrar la marca para decir que tienes estilo o dinero si lo que quieres es utilizar un cinturón de alguna marca en específico Gucci, Louis Vuitton, lo que quieras puedes hacerlo pero no necesariamente tienes que comprarte el cinturón con la hebilla de la marca el logo enorme estarlo vistiendo con todos tus outfits y ¿sabes qué es lo peor? que esa moda viene desde el 2015 a 2016 y ha pasado por diferentes marcas creo que la marca que comenzó con esto fue Hermes y ahora ya todas las marcas lo están así pero déjalo en aquellos años ya no lo utilices y sea original o sea pirata no lo lleves y quinta y última es las camisas con rayas verticales que estuvo de moda en este 2018 en el verano del 2018 vimos muchos, muchos hombres utilizando la camisa de rayas verticales en colores amarillo, azul ya, fin, finito todo el mundo utilizó estas camisas el año pasado y prácticamente todos utilizaron los mismos modelos o por lo menos parecía que lo compraban en la misma tienda si este 2019 te las encuentras en alguna tienda por favor ni siquiera pienses en comprártela ya, fue 2018 punto se acabó todo el mundo las vistió ahí déjalas este 2019 hay muchísimas mejores opciones para vestir y verte muy bien y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy este es un video simplemente para que sepas que es lo que no debes de estar vistiendo ya en este 2019 ya esas tendencias de moda las dejamos en los años atrás ni siquiera en el 2018 porque muchas de ellas las vieron arrastrando desde el 2015 así que ya dejemos esas tendencias atrás y hay que empezar a vestir con muchísimo más estilo y vernos muchísimo mejor y como siempre les he dicho no para verte bien tienes que gastar mucho dinero ni tampoco debes de utilizar toda tu ropa de marca puedes utilizar ropa que te costó 10, 20 dólares o 100, 200 pesos y no pasa absolutamente nada simplemente es saber utilizar las prendas correctas para verte y vestir bien si quieres que te haga un video de outfits de como puedes empezar tu a vestir y combinar tu ropa con poco dinero da like a este video y déjenmelo acá abajo en la descripción que yo te lo estaré subiendo en una de las próximas semanas recuerda muchachón que si te gustó este video me ayudas muchísimo dándole like a ese botón ahí abajito y también suscribiéndote recuerda darle suscribirse si no estás suscrito y quieres más videos de este estilo sobre moda estilo cuidado personal peinados, cabello todo lo que necesitas saber para verte lucir bien aquí en mi canal lo tenemos todo recuerda muy importante también activar esa campanita de notificaciones le picas deslizas y vienes a ver el video de los primeros recuerda también que tengo redes sociales todas de las de Joao en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram pero en esta ocasión te invito a que me sigas en mi Instagram porque ahí a través de mis fotografías te puedes inspirar en mis outfits en mi look en mi estilo que estoy llevando además que a través de mi Instagram siempre estoy dando recomendaciones de productos que yo estoy utilizando o perfumes reseñas breves en 30 segundos ahí lo tienes todo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck chau